¿Qué es la República Bolivariana de Venezuela? Y sobre todo en toda esta coyuntura que se ha abierto en función del plan de la patria ir a la producción de alimentos en Venezuela. Venimos a plantearle a la Presidenta Dilma acelerar y digamos acrecentar la cooperación en la creación de capacidades productivas de alimentos y de desarrollo agroindustrial de Venezuela. Eso es vital. Ningún país del mundo puede lograr lo que es el objetivo que nos hemos propuesto en el marco de América Latina. Un país potencia sin tener la capacidad de producir sus alimentos, todos sus alimentos y de transformarlos y de llevarlos al mercado interno. Inclusive lo que ha sido el objetivo que nos ha planteado el Comandante Chávez en el plan de la patria de convertir a nuestro país en un país no solamente autosustentable en el tema alimentario, sino que pueda exportar a toda nuestra región y más allá de nuestra región. Así que venimos a plantear, como lo hemos hecho en Argentina y hemos acordado en Argentina, ir a la producción conjunta. ¿Por qué? Porque en Venezuela hubo una mutación. En Venezuela, con la llegada del imperialismo norteamericano y de las transnacionales en 1908, y la imposición del modelo rentista petrolero, dependiente petrolero, hubo una mutación. Es como una amputación, más bien, de la cultura productiva en el campo y de la cultura productiva en general del país. Y estamos en fase de reconstrucción de esa cultura productiva, sobre todo en el campo. Con la gran misión Agro-Venezuela se han echado bases ciertas de proyectos productivos para autoabastecernos de arroz, de maíz, de carne, de leche. Pero también el consumo ha subido exponencialmente por la capacidad de compra que tiene la familia venezolana. Así que nosotros tenemos que conseguir el método y la fórmula para dar un salto muy alto, cuantitativo y cualitativo en la producción de alimentos. Y para eso necesitamos ayuda de los que, compañeros de Sudamérica, hermanos de Sudamérica, como el caso de Argentina, Uruguay y Brasil, que tiene una cultura de 200, 300 años de producción de alimentos. Y que, bueno, tienen todo un método de gestión, de planificación, de dirección, de administración de proyectos agroproductivos de gran escala, con altísimos niveles de eficiencia. Es un tema clave que venimos a plantear a la presidenta Dilma para profundizar eso. Y además, bueno, todo el desarrollo industrial en el marco de Mercosur. Desarrollo conjunto, inversiones conjuntas, inversiones de capital brasileño. En Venezuela. Nosotros poder ir con mayor fortaleza a los mercados del norte y el nordeste de Brasil, que están en la fachada atlántica, que es una vía natural para Venezuela. Eso se ha hablado bastante, se han dado los primeros pasos, pero en los próximos seis años nosotros creemos que debe acrecentarse. Tenemos que ir a una unión comercial, industrial, productiva, energética, de toda la región del norte y el nordeste de Brasil, con Venezuela en general. Es una zona natural. Sobre eso yo fui testigo de, no sé cuántas reuniones, 20 reuniones, entre el presidente Lula y el presidente Chávez, que diseñaron todos esos sueños, que diseñaron todas esas políticas. Y fui testigo también de varias jornadas de trabajo entre la presidenta Dilma y el presidente Chávez. Así que nosotros tenemos los objetivos muy claros. Y venimos con los objetivos muy claros a ratificar con Brasil nuestra alianza estratégica. Y a ratificar con esta gira de Mercosur la alianza profunda con el sur de nuestro continente. Mercosur cada vez va a ser más el motor económico de Sudamérica y de América Latina en general. Vamos a un proceso de consolidación de Mercosur. Nosotros hemos encontrado muy optimistas y con mucha fuerza para los cambios que necesita Mercosur al presidente Pepe, a la presidenta Cristina. Y venimos con mucho optimismo. Venezuela asume la presidencia de Mercosur pro tempore, el 28 de junio en Montevideo. Y nosotros venimos ya construyendo una propuesta de agenda, que se la vamos a consultar a la presidenta Dilma con su experiencia, para que con la propuesta de agenda nosotros podamos aprovechar el tiempo de estos seis meses que vienen. El segundo semestre de este año, donde Venezuela, a nombre del presidente Chávez, de su memoria, su legado infinito, va a asumir la presidencia de Mercosur para, modestamente, humildemente, pero también con mucha calidad humana, política, estratégica, aportarle a Mercosur todo lo que es Venezuela. País caribeño, andino, amazónico y país bolivariano, que es un elemento fundamental. Lo dijimos en la reunión con la Central de Trabajadores de Uruguay. Venezuela, bueno, tiene primero que aportar en Mercosur su potencia energética. Somos, digamos, como país quienes poseemos la reserva de petróleo más grande de este planeta hoy por hoy, a nivel petrolero. Tenemos una reserva de gas, la más grande también de Sudamérica. Y tenemos una economía que apenas en una década creció de 90 mil millones de dólares a más de 350 mil millones de dólares el Producto Interno Bruto. Tenemos índices de desempleo por debajo de 7 puntos. Índices de crecimiento económico buenos, que van a ser mejores en los años que están por venir. Tenemos índices de inversión también, social, que han superado los 550 mil millones de dólares en los últimos 8 años. Son récord. Tenemos un país culto, un país trabajador, cada vez con mayor moral nuestro pueblo, cada vez con mayor fe en el futuro. Pero también, todo eso lo aportamos al Mercosur. Somos un poderoso mercado, un país con una potencia económica subyacente y en desarrollo. Pero también le aportamos al Mercosur nuestra visión de Bolívar. Eso es lo que llaman los aportes inmateriales. Pero que son los que puedan generar los aportes materiales para el desarrollo verdadero. El concepto de Bolívar de la unión de repúblicas, de nación de repúblicas. Que en definitiva es a lo que apunta Mercosur hacia el futuro. Ser una poderosa zona económica común, de desarrollo compartido, de ganancias compartidas. Donde se respeten las asimetrías y nosotros podamos favorecer a Paraguay, que debe reincorporarse también muy pronto. Una vez que asuma el nuevo presidente. Ya Paraguay electoralmente ha superado los problemas que la llevaron a medidas disciplinarias en UNASUR y Mercosur. Y bueno, viene Paraguay a proteger a Uruguay. Y bueno, ayudar a Venezuela al desarrollo desde Mercosur con Brasil y Argentina. Ayudar a Venezuela en el desarrollo como una potencia agrícola, agroindustrial y también industrial. Bueno, chau, bueno. Gracias, presidente.